que sobre los diagnósticos regionales de innovación e emprendimiento estábamos en un déficit brutal. Respuestas, levantar fondos públicos, casi medio millón de dólares en financiamiento, para abordar una disociación entre la industria, la academia, sin éxito importante, sin estos íconos emprendedores que pudiesen estar. O sea, teníamos una actividad emprendedora depresiva, la edad promedio para emprender, 39 años. O sea, todo lo mal había que darle una solución. Y la solución fue levantar capital desde las universidades, que creo que es la clave, y levantar fondos públicos para desarrollar una política de innovación e emprendimiento en la región de Tarapaga. ¿Tú tenías qué cargo ahí en Iquique? Yo era académico de la universidad, sin ninguna estrellita colgada, pero a través de todo esto llegué a liderar la región y ser presidente del ecosistema de emprendimiento regional. Entonces, esto se muestra que es posible, desde la academia cumplir ese rol. ¿Tu idea, en el fondo, este paso ambicioso, fue crear una... no sé si fue la primera aceleradora, incubadora? Por supuesto, fue el primer laboratorio de innovación desarrollado en la región de Tarapacá. Viajé por varias partes buscando qué podía resolver el problema de la región y encontramos que este era el foco, desarrollar un laboratorio de innovación que potenciara y desarrollara el emprendimiento regional. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos para empezar a encontrar ahí un remedio que ayudara a este dolor? Señor, fue de todo, pero caminando por el ecosistema, incluso vinimos a Santiago varias veces a mirar cómo lo habían hecho. Primero se necesitaba encontrar esta materia prima, estos emprendedores ocultos, ¿sí? Esta gente que desarrolla actividad emprendedora, pero que no eran visibilizados. Entonces empezamos a generar espacios e instancias que pudiéramos encontrar los primeros y luego era cómo les dábamos el salto. Eso me faltaba, ese era el contexto de la región. Uno miraba a los jóvenes, miran a Alexis Sancho, futbolista exitoso y quieren ser futbolista. Yo creo que había que darle ese salto a estos emprendedores que les podía ir bien, pero cómo los posicionaba y los visibilizaba en la región. Oye, perdón, es que eso es muy importante, visibilizar justamente la... El otro día aquí una persona hablando, yo siempre le hago una pregunta de mano, a la lo invitaba, ¿cómo viene el 2024? Para ir después teniendo las opiniones de todo. Y un señor me dijo, mira, para la economía común y corriente hay escasez de financiamiento, pero para las buenas y nuevas ideas hay billones de dólares disponibles. Si no se conocen, es imposible que esas fotos lleguen. Exacto, eso es clave, ahí está la clave. Y ahí... Te lo dijo al aire, digamos. Y ahí adivinen quién aparece. No se me ocurre, sé que escuchaba radio normalmente y hubo un programa que te hizo clic. Claro, exactamente. De pronto me topo con esta experiencia en Nova Rock, su propuesta y la generación de elementos diferenciadores. Entonces yo dije, yo quiero esto en Tarapacá. Ese fue como el desafío. Y vinimos, caminábamos hasta que pude encontrarme con los actores, que no es fácil desde regiones a veces hacer eso. Estaban los billones, además. Estaban los billones, claro. Teníamos el financiamiento y la posibilidad. Pero ahí es donde yo hago énfasis en que hay que... Uno valora el know-how, ¿no? ¿Quién sabe? Pero yo valoro el know-who. Es quién sabe, ¿sí? Tú tienes que encontrar a la persona que sabe. Tú no tienes que saberlo todo. Pero tienes que ser capaz de encontrar a aquel que sabe hacer algo que pueda marcar la diferencia. ¿Y qué pasó, pues? Para que quienes nos escuchan un poco tengan este... Puedan imaginar algo que se vive, claramente. Es muy experiencial, pero... ¿Qué, qué, qué...? Bueno, y Nova Rock es como la actitud puesta en movimiento, ¿sí? Ahí hay un espacio de cómo tú sacas tus mejores armas. Muchos emprendedores están acostumbrados a hacer un pitch de venta, ¿sí? Eso es trivial. O de maqueta. Pero la exposición de tener un innova rock, subirte al escenario, cambiar el rol, ser capaz de vender una idea a un público distinto, ser capaz de poner en valor arriba de un escenario una idea, por Dios que cueste. De hecho, yo me subí, digamos. Yo fui el primero en probar la diferencia. Con buen jovi. Claro, con buen jovi. Fue toda una experiencia muy lúdica, pero muy real. Yo, en ese tiempo, emprendedores, pucha, ¿qué te decían? Oye, yo nunca me había expuesto a algo así. Y lo mejor y lo valorable es que luego de eso tuve efecto, ¿sí? Te transformaste en un personaje conocido en la región, que es más fácil que en capitales grandes, ¿no? Pero de todas maneras te vas transformando en un actor del ecosistema. Y eso creo que innova rock fue clave para que eso se posicionara y se lograra desarrollar en una región como Tarapacá. ¿Y qué pasó con ese proceso de la gente que vivió? ¿Qué pasó con Tarapacalabs? Vamos primero por ahí, con la organización. ¿Sintieron realmente que cumplió las expectativas de hacia dónde querían llevar esta institución que tenía más peros que pase gol? Claro, Tarapacalabs ocupa ese espacio de poder generar acciones intencionadas. Y ahí aparecen algunos cracks como André Ollarzún, por ejemplo, que era el profesional que estaba ahí, talentoso, joven de la región. Y es como retención de capital humano. Uno dice, todos se van. Bueno, a Andrés lo logramos retener en la región. Y empiezan a pasar cosas emocionantes y el proyecto empieza a tener crecimiento en redes, en visibilidad, gracias a esta exposición que tuvimos en Innova Rock. Antonio, te invito a ti y a todos quienes nos escuchan a escuchar en boca de Andrés lo que significó este proceso. Hola, ¿cómo están? Andrés Ollarzún por acá. Un gran abrazo a todo el equipo de Innova Rock. La verdad, súper contento y emocionado también porque, sin darnos cuenta, son 10 años. Y los cuales yo creo que se vivieron de una manera especial en la región de Tarapacá. Nosotros, a través del Tarapacalab, pudimos llevar Innova Rock, tanto a nivel de ecosistema, que creo que fue uno de los mejores momentos que estábamos viviendo en la región, a nivel de autoridades, de públicos, de privados, y también de nuestro grupo de emprendedores, que fue muy potente en esa ocasión. Y también de poder llevar esta instancia a los colegios. También vimos un empoderamiento importante, tanto de emprendedores, incluso de apoderados y también de los docentes. Extrañamos de harta forma y en varios sentidos a Innova Rock. Así que quizás podamos tener ahí algo nuevamente acá por la región. Un saludo, cuídense mucho. Difícil, difícil. Estamos en otra etapa, pero se hizo la pega que había que hacer en el fondo. Hoy día, bueno, estás acá, pero igual conectado con una organización de educación superior súper importante en la región, pues, ¿cómo está ese...? Yo, siendo honesto, el ecosistema tendió a... hizo su curva de bajada. Creo que hoy hay éxitos interesantes, pero no con la visibilidad que tuvimos en ese minuto. Andrés lo reconoce muy bien. Fue un punto pic del ecosistema, de sus actividades, de emprendedores que nacieron. Hay proyectos notables que están hoy día, que partieron incubados en esa organización y visibilizados a través de Innova Rock. Por lo tanto, fue un antes y un después, a mi juicio, desde el punto de vista del efecto que tuvo Innova Rock en la región. Aquí, Antonio, tuvimos a una de las ganadoras de ese proceso. Pues, no sé si recordarás, entre tantos invitados, fueron dos. Una hacía cerveza artesanal y contaba con todo el proceso. Estaba leyendo la parte, me acuerdo de ella, sí, sí, sí. Luego vino la segunda ganadora, que hacía un producto ligado a los alimentos. Y ese es un caso no menor, porque es ciencia aplicada, es biotecnología aplicada, ALCO en particular, que es cómo a partir de un proceso de extracción de elementos de microalgas, se genera un alimento que hoy día es un alimento saludable para mascotas. Entonces, es como eso, cómo se logró enganchar una biotecnología aplicada y cómo logró pararse arriba de Innova Rock y mostrar su producto, que hasta hoy está vigente. Ella, Pilar, Pilar, si más no recuerdo la Pili, también nos dejó un audio para esta conversación. A ver, escuchémosla. A los emprendedores nos mueve la pasión. Y subirse a un escenario y compartir tu pasión, ver que el público también la comparte, es algo que no tiene precio. Me subí a Innova Rock con una idea y jamás pensé que esa presentación me abriría muchísimas puertas, pero sobre todo la mente. Fui la ganadora de la versión de Iquique y me ayudaron a gozar muchos lugares del ecosistema emprendedor. Fue tan emocionante ver la colaboración de todos los founders y los mentores que prometí volver a aquellos lugares. Esa experiencia me inspiró, me abrió las salas y me permitió desarrollar mi empresa de hoy día de alimentos para perritos llamado ALCO. Hoy estamos desarrollando una startup ciencia que comenzó todo aquel día en aquel escenario. Total, nuevamente. Esa es la experiencia vívida, ¿sí? Yo creo que ahí es cuando se genera el cambio, ahí es cuando algo mueve la aguja, ¿sí? Y las palabras de Pili entregan eso. Un antes y un después para ella. Tú me preguntabas, Antonio, en el capítulo 1, el viernes pasado, un poco cómo está el emprendimiento, y te decía que una de las falencias es la actitud. Y eso es lo que un poco, bueno, sigue faltando, pero era aquello que nosotros atacábamos. Son gente que, a veces, no sé si es el caso de Pilar, pero que viene de altospicio, por ejemplo, lugares mucho más alejados. Uno piensa en Tarapacá, piensa en Iquique. Pero están repartidos en distintos lugares donde, a veces, hasta Internet es un lujo. Sí, no menor. Y Pilar es una excelente alumna de laboratorio. También pensar eso, es un cambio de mentalidad de un estudiante universitario que está en un aula, que trabaja con ciencia aplicada, y de pronto hace clic y se transforma en un emprendedor. Ayer estuvimos poniendo énfasis, hace como estamos en el norte ahora, ayer lo hicimos en Made in Conce, una actividad que va a haber allá con un profesor de biotecnología y todo lo demás, y nos llegó un pequeño presente que agradecimos en su momento de una doctora muy conocida en Tropiconce, que teje en alpaca. Esa locura. Y donde ella, en realidad, consiguió recursos para aprender a hacer esto, más allá de los talentos naturales y todo lo demás, y desarrollar los exportadores. Impresionante la historia. Y uno podría pensar que la innovación, con esta mirada de tecnología, no tiene que ver con un tejido de alpaca, y ahí es donde está el error. No, no, no. Impresionante, impresionante. Y quisiera poner un énfasis, además, nosotros en este proyecto tuvimos la fortaleza de ir diagnosticando, escultando y validando situaciones, y nos dimos cuenta que había que tener que una bajada de los jóvenes. Era súper relevante, donde se hacía un cambio de mentalidad innovadora, de mentalidad emprendedora, es por ahí por séptimo, octavo, hasta primero medio. Y creamos entonces en ese momento un Tarapacala School como programa, y luego saltamos un Innova Rock School. O sea, nada mejor, nada más potente. Eso es bien entretenido porque fue co-creación. Nosotros habíamos pensado en un grupo mucho más de personas que estaban partiendo con sus proyectos, ya incluso fuera de la universidad o por terminar, y acá nos fuimos a las salas de clases en colegios, y nos empezamos a dar cuenta que ahí había más actitud, había que conducirla, en el fondo. Y los colegios castigan el exceso de actitud. Y nosotros les dijimos, creen un proyecto para un problema, y uno de los... creen un proyecto, creen una solución. Y uno de los grupos que trabajó la solución era hacer que sea borrable la puerta del baño por la parte de adentro. Entonces, no impedir rayar el baño, sino que el que viene después pueda limpiarlo y hacer su arte ahí. Bueno, segundo capítulo de Innova Rock. Un gusto haber conversado con usted, Leo. Igualmente, por haberte conocido, aunque la memoria emotiva sigue funcionando. Tenemos que cerrar, así que tú te despides. Sí, sí, nos vamos nomás, solo una invitación. www.masinfo.cl Nos quedamos con Edadín trabajando con los más chiquititos. Hoy día tenemos 200 becas disponibles para que estudien programación. Toda la información la encuentran en www.masinfo.cl Edadín, un gusto tenerte aquí en Innova. Un gusto, muy amable. Muchas gracias. Chao. Abrazo también.